¡Suscríbete al canal! 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 artístico de Recia Víctor, Mario Pizurno, y el que me dio la posibilidad de grabar mis primeros discos. Pero bueno, nos vamos a adentrar en las canciones y en la que dio la posibilidad hoy de iniciar el programa con Broche de Oro con Pie Derecho y es Chico de Mi Barrio. Esa canción, bueno, ¿cómo creer uno que en el tiempo, 50 años hablábamos, puede ser una de las canciones que yo creo que la gente aún más le sigue pidiendo y creo que es una de sus canciones ícono? Y uno mirar la discografía de un artista con 51 álbumes pues que haya escrito para los 70, los 80, los 90 y que todavía en el 2000 siga sacando canciones y vuelve y se reinvente como lo veíamos en el video. Sí, bueno, eso fue un video nuevo que hicimos de Dios Chico de Mi Barrio hace más o menos dos o tres años. Precisamente como sigue siendo un poco mi caballito de batalla como decimos en la Argentina y es mi carta de presentación, pues una canción que ha pegado en toda Latinoamérica y hay otras canciones que son muy populares qué sé yo, brindo por ti por mí, por favor me siento sola, son canciones muy pedidas en los conciertos pero Chico de Mi Barrio tiene algo muy especial porque fue el primer gran éxito en Latinoamérica y la gente te identifica mucho con él. Entonces decidí hacer un nuevo videoclip en HD, hacer una versión nueva, como para que aparte de los videos ya de antes, que son los que más andan dando vueltas, también haya algo actual con mi imagen de hoy y no la de hace 20 o 30 años atrás. Ya ustedes se imaginarán lo complacidos que estamos aunque yo sé que ustedes en su casa también están muy contentos de ver hoy en la pantalla de Telemedellín a Tormenta un artista con 50 años de carrera artística y como ya ahorita lo decíamos pues lograr permanecer en el tiempo con canciones del ayer que la gente todavía le pide y esas canciones como la que veíamos ahorita cuéntame pues que es de un poquito más acá Tormenta vale la pena detenernos en esa canción lo hablábamos de una canción de 2015 todavía reinventarse le preguntaba yo cómo hacía para conservar su voz porque es como verla en sus inicios Cuidarme mucho porque la voz y todos los que trabajan con la voz no solamente los cantantes sino los conductores la gente que trabaja con su voz la voz es algo frágil porque un refrío un vientito una trasnocha todo te afecta la voz entonces hay que cuidarse mucho dormir es muy importante ¿Pero le queda tiempo de dormir? Sí ¿Sí queda tiempo? Me lo hago me lo hago me lo hago porque no sé de golpe bueno este fin de semana estuve actuando pero bueno después tengo dos o tres días para dormir no sé diez once horas por día se ir recuperando y también no cometer exceso yo por ejemplo no soy fumadora no soy tampoco fuera o sea trasnocho cuando actúo pero fuera de eso no hago una vida muy tranquila me cuido me he cuidado mucho he cuidado mucho mi voz muchas veces estamos de gira y llegamos a un lugar y los músicos la gente de mi equipo sale se va a pasear a conocer pero yo me quedo en el hotel y este bueno Medellín es una ciudad que conozco a través de tantos años que he venido ya la conozco mucho ¿no? pero pero sí me cuido me cuido de es hay que tener mucha mucha disciplina para poder conservar una voz después de tantos años de estar cantando cantando muchas veces sin escucharte bien o sin un buen retorno que no hay que forzar la voz bueno es algo que uno también va aprendiendo con los años ¿no? a controlar realmente el volumen de la voz para que no se desgaste y bueno y gracias a Dios fíjate que que acá he estado en Medellín he hecho en total ocho presentaciones que es mucho y no no te digo que yo por ejemplo cuando era chica cuando era más chica después de giras así de muchas presentaciones me quedaba fónica pero ya no me pasa porque uno está más tranquilo en el escenario uno se relaja más y el cuidado el cuidado diario diario de la voz ¿no? y ejercitarlo ¿no? con foniatría con todo el apoyo vocal que puedas tener bueno eso ya está llegando casi al final porque lo bueno no dura se fue rapidísimo ¿cierto? para irnos con video bueno dale tenemos que tener una conversación de chicas también yo no me puedo ir hoy de este programa sin que hablemos del vestuario y yo ahorita le decía tormenta ¿cómo hace usted con esas aretas? absolutamente en todos los videos ella tiene aretas diferentes sabe perfectamente que le queda el color rojo le queda muy bien y el rojo me encanta ¿cómo hace para escoger sus pintas? ¿es usted la que se sienta se toma el tiempo de decir ¿qué quiero? ¿qué me queda? ¿o cómo funciona esa parte de una artista? a mí como toda mujer me encanta comprar ¿no? ¿a quién no le gusta ir a los centros comerciales y todo? eso es una maravilla claro eso es lo mejor es hermoso ¿no? es una de las cosas que más disfrutamos y este bueno yo por suponete estuve en una gira en Estados Unidos actué los fines de semana y después de de lunes a jueves de golpe voy a los centros comerciales de allá o bueno todo lo que ya conocemos y bueno en realidad la ropa la compro yo a mi gusto lo mismo que los zapatos si me preguntás dónde lo compré no lo sé ni idea porque como viajo mucho también aquí en Medellín hay unos centros comerciales hermosos donde he comprado muchísima ropa y muchísimos accesorios pero compro por donde voy ¿no? como también compro en mi país que tiene lindas cosas pero siempre que viajo eso sí la voz me la cuido pero los centros comerciales no los abandono eso sí no los cuido no los abandono eso está muy bien pues tormenta muchas gracias no gracias a vos ha sido un verdadero honor muchas gracias y eso de que se queda en el corazón de la gente no solo por sus letras sino también por su forma de ser muchas gracias no 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 y ustedes la verdad que son maravillosos Colombia es un país que quiero muchísimo que vengo desde chica y que bueno siempre es un placer volver a visitarnos no piensen en el retiro y el guarito que es ah eso sí no puede faltar eso está muy ayuda para la voz dicen sí claro para calentar las cuerdas vocales lo dijo Tormenta lo dijo Tormenta no yo Tormenta gracias no gracias a vos pues que tengamos Tormenta para rato que todavía no pienso usted en su retiro porque de verdad que su música todavía tiene mucho para dar